El pasaje evangélico de esta mañana es la exacta continuación del Evangelio que proclamamos ayer en el capítulo 10 de San Marcos. Ayer terminábamos en el versículo 27 del capítulo 10 y hoy seguimos en el 28. Es decir, es la continuación de la escena que contemplábamos ayer. Uno de los grandes peligros que tenemos en la escucha de la palabra de Dios es nuestra capacidad de echarle agua al Evangelio o de pensar que Jesús era medio retardado y que él no se sabía explicar bien y que él lo que quería decir es lo que le pasa mucho a una madre. Las madres suelen tener bastante imaginación. Entonces, cuando la niña o el niño de un año y medio dice chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu, te dice la madre, lo que te está diciendo el niño es que tatatín, tatatán, que vamos, vete tú a saber si ha dicho eso o ha dicho todo lo contrario en otro idioma. Es decir, como que Jesucristo no se sabe expresar y que los que nosotros sabemos lo que él de verdad quería decir somos nosotros. Cuando lo que hay que tener es la sencillez de escuchar el Evangelio. No percibir el Evangelio como una palabra que me agrede, como una palabra que me turba, como una palabra... Ya estamos otra vez fastidiando. Me acuerdo una vez que mi madre le decía a uno de sus nietos algo de sus juguetes que si los tenía que compartir y le dijo, es que tú sabes que hay que compartir los juguetes con los pobres. Y dice el pobre nieto, ya estamos otra vez con los pobres. Pues ya estamos otra vez con los pobres. Aquí lo tenemos. Ya estamos otra vez fastidiando. ¿Por qué? Porque en el fondo no percibo el Evangelio como buena noticia. No es como una palabra que me ofrece la vida, una palabra que me ilumina y sobre todo una palabra que si la vivo voy a ser feliz. No me creo la palabra de Dios. No creo que el proyecto de vida que él me propone es para mi felicidad. Y dice claramente, y luego la vida eterna. No, ya en este mundo encontrará cien veces más. Bueno, vete tú a saber si son cien veces más o son solo cuarenta y siete. Es siempre poner en sospecha una palabra de la que me tengo que defender. Y no es así. Por una parte, Jesucristo se expresa de maravilla. Otra cosa es que yo no quiera hacer caso. Otra cosa es que yo no me lo crea. Otra cosa es que me fastidie. Pero lo que no puedo es echarle la culpa a Jesús de que él no se sabe explicar. O que él lo que quería decir era básicamente todo lo contrario de lo que había dicho. Hombre, pero no, esto no quiere decir que. Enseguida estamos rebuscando la palabra. En vez de acogerla con la sencillez de corazón. La verdadera disposición del cristiano es tener la humildad de decir. Yo no me veo capaz de vivir esto. Eso sí es perfectamente aceptable. Jesucristo me propone una palabra. Jesucristo me propone una invitación. Y yo no me veo capaz de vivirlo. Oye, pues tener la humildad de decir. Señor, yo no me veo capaz de vivir esto. O sea, entiendo perfectamente lo que tú me propones. Pero yo no me veo capaz. Eso es humilde. Eso es una persona que tiene sencillez de corazón. Es decir, entiendo perfectamente lo que me dices. Creo en lo que me dices. Sé que tu promesa es cierta. Pero yo no me veo con fuerzas. Dame la gracia de vivir esto. Si esta palabra me cuesta, me inquieta, me desasosiega. Pues convertirlo en oración. Porque esto es lo que tiene que producir la escucha de la palabra de Dios. Tiene que producir oración. Tiene que producir diálogo con el Señor. Tiene que producir encuentro con Él. Que, pues Señor, no me veo capaz de vivir el ideal que tú me propones. Si no, te pido que me des la gracia de un día poder ponerlo en práctico. ¿A vosotros os resulta sorprendente esta palabra? Mirad, igual de sorprendente le resulta a Pedro. Dice, en aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús. Oye, ¿esto es lo que le dices al chaval? ¿A este joven? Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, las palabras significan... O sea, el joven rico entendió perfectamente lo que le estaba diciendo Jesús. Deja tus bienes, deja tu padre, deja tus cosas. Y sin nada, vente detrás de mí. El joven rico lo entendió perfectamente. Pedro lo entendió perfectamente. Dice, oye, que nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces Jesús refuerza la enseñanza de lo que le dijo ese joven. En verdad os digo. Fijaros que en verdad no es una manera de hablar. No es un hit que con manera tan cursi tenían en aquel tiempo de hablar. En verdad os digo es hablar con autoridad. Es la manera de hablar Dios al hombre. En verdad, en verdad. Eso significa en el lenguaje semítico, en el lenguaje bíblico, significa yo soy Dios y hablo a mi pueblo con autoridad. Como por ejemplo cuando Jesús dice, amén, yo os digo. Así es, es lo que quiere decir amén. Amén, yo os digo. Es decir, lo que yo os estoy diciendo no es una opinión. Recordáis la conversación de anoche. Jesucristo no expresa opiniones. Jesucristo simplemente comunica la verdad. En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o padres. Es una lista de cosas que es como decir, el que lo ha dejado todo. Que no haya recibido en esta vida el ciento por uno y la vida eterna con persecuciones. Es decir, nadie que se ha fiado de mí ha quedado defraudado. Anda que no ha quedado gente defraudada cuando ha confiado en nosotros. Pues aquí de lo que se trata es de poner a Dios a prueba. Haz la prueba. ¿Qué tengo que ir haciendo? Pues ir haciendo lo que puedo. ¿Queréis un criterio de vida sobrenatural? ¿Cómo vivir este evangelio? Si tú me preguntas, me decís, oiga padre, lo del evangelio de hoy, entonces ¿a usted qué le parece? Criterio, respuesta de aquí el que os está predicando. Haz lo que puedas hacer con paz. Pero ten la humildad de decir, qué desastre soy, no soy capaz de más. Y vas creciendo. Y a lo mejor el año que viene puedes un poco más. Porque hay una progresión en el crecimiento en la vida espiritual. Ahora, eso es muy diferente de decir, no me lo creo o definitivamente yo no puedo, así que esto no lo voy a poner yo en práctica. No, señor, dame la gracia de vivirlo. Concédeme el don del seguimiento, del radicalismo evangélico. De seguirte con generosidad. Y él te irá dando la gracia. Que Usain Bolt haya roto el récord del mundo de los 100 metros lisos, no quiere decir que cuando tenía 6 meses gateaba. Ahora, si hubiera seguido con 20 años y sigue gateando, Oye, ¿cómo aprenden a caminar los niños? Como ya lo estáis viendo aquí todos los días. Tropezón que te pegas, torta que te das, coscorrón, chichón. Pues eso. ¿Qué le pasa a un niño cuando se da un golpe de verdad? Que vuelve a gatear otra vez porque se asusta. ¿Cómo va caminando un niño? Probando. Andando tres pasitos. Mira, mira, ya ha dado tres pasitos. Pues anda que no le queda nada por caminar. Bueno, pues así es la vida cristiana. Ahora, el que dice, no, 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 yo lo mío es gatear. Y tienes 25 y 45 y 55 y sigues gateando. Porque yo he decidido que esto no es para mí. O que esto no hay que hacerlo. No, pero Jesús, Cristo no quiere decir todo, todo, todo. Vamos a ver, él quiere decir que no vamos a tomar todos los días chocolate. No, el que lo ha dejado todo, T-O-D-O, en español, quiere decir todo. No quiere decir ni mucho, ni poco, ni regular. Ahora, que cada uno se pare a mirar cómo lo está viviendo. Yo lo único que pido, como sacerdote que está esta mañana frente a esta palabra, que es una palabra anunciada a mí el primero, y a vosotros que estáis aquí, lo único que os pido es que os lo creáis. Señor, me lo creo. Me parece maravilloso el que tiene la humildad de decir, Señor, yo no sé ni por dónde empezar, quiénes son mi padre, ni mi madre, ni qué tierras, ni qué cosas tengo que dejar. Muéstrame el camino. Pero yo quiero vivirlo. No sé lo que conlleva, no sé a dónde me llevará este modo de vida. Estaba ayer, mientras yo hacía mis cajas y discutíamos de la Santísima Trinidad y las naturalezas de Jesucristo, cuando había momentos de pausa, Roger estaba leyendo en el Internet todo lo que él iba leyendo sobre Sudán del Sur. Mirad, lo que iba leyendo era. Ha habido no sé cuántos muertos, no sé cuántos asesinatos, no sé cuántos de no sé qué. Están en guerra civil en no sé dónde. Dice las Naciones Unidas que nunca se han violado a tantas mujeres y no sé cuántos y no sé qué. Y él me veía a mí que se me iba poniendo una cara de entusiasmo que vamos, que la maleta que estaba haciendo era como para irme ya más o menos en diez minutos al aeropuerto. Pues, es decir, yo me creo a la palabra o yo al contrario, frente a la dificultad, yo me fío de mis criterios. Un sacerdote amigo mío que me estaba contando que quería venir a pasar una temporada conmigo ahora en esta nueva misión y se ha puesto a leer las noticias y me ha dicho, oye, yo creo que esto no es para mí, ¿eh? Digo, pues no sé, no sé qué pintan ahí todas las monjas que están ahí y no sé qué pintan ahí todos los misioneros que llevan ahí cien años, porque no pensarás que somos los primeros que vamos a llegar a anunciar el Evangelio a Sudán del Sur. Yo me fío, a mí me asusta la palabra de Dios, me llena de alegría la palabra de Dios, tengo la humildad de reconocer como un niño no alcanza algo, pero quiere alcanzarlo y se esfuerza. Yo estoy dispuesto a hacer mis primeros intentos para renunciar a todo aquello para encontrar un tesoro. Al final, y con esto termino, ¿cuál es el verdadero problema de la palabra de Dios? Que no me creo que Jesucristo me puede hacer feliz. Que no me creo que Jesucristo es la única riqueza del hombre. Que no hay tesoro comparable. Que entre la seguridad social y el seguro privado y el dinero que tengo en el banco, eso no me va a dar la seguridad frente a la incertidumbre del día de mañana. Que la única seguridad que tengo frente a la incertidumbre existencial del día de mañana es que tú vas a estar conmigo, que tu vara y tu callado me sosiegan, que tú siempre vas junto a mí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que pase lo que pase en esta vida, me falle quien me falle, yo sé que eres amigo que nunca falla. Y que si yo me fío de ti, y que si yo lo dejo todo, voy a encontrar un tesoro. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros queremos primero encontrar el tesoro para ver si luego voy dejando cosas. Pero no. Solo lo encuentra quien lo deja todo. Quien le sigue por el radicalismo evangélico. Que la celebración de esta Eucaristía en la que nos encontramos con Jesucristo todos los días como único y verdadero tesoro nos ayude a descubrir la grandeza del misterio de la palabra de Dios que hoy nos invita a no irnos tristes cada vez que salimos de una iglesia porque hemos decidido que nosotros no queremos renunciar a nuestros bienes sino que le digamos con humildad de corazón al Señor Señor, creo, tengo fe, San Pedro lo decía, pero aumenta mi fe, pero dudo, tengo vacilación pero me fío de ti. Ayúdame a creerme tu palabra y a irla poniendo en práctica progresivamente pero sobre todo a descubrir que las riquezas de este mundo no valen nada si te he encontrado a ti como mi único tesoro.